Bienvenidos, nos escuchamos en Campo y Agricultura, el podcast agrícola. Hoy platicaremos el glifosato. Muy bien, en este podcast vamos a hablar un poco de la historia de este hierbicida también, qué es, cómo es que trabaja, cómo se desarrolla en la planta este hierbicida posteriormente aplicado. También un poco de los usos comunes y usos no muy comunes que no hemos o que no posiblemente no tengamos en mente para lo cual se utiliza este hierbicida. También hablar un poco de por qué es que aún se sigue aplicando este hierbicida y también comentar por qué se le considera uno de los peores productos para la salud y por supuesto para el ambiente. Bueno, sin darle más preámbulo vamos a platicar el asunto. ¿Qué dice la historia de este hierbicida? Bueno, es un hierbicida criado bajo la marca Monsanto a eso de la década del 70 hasta el 2000 que fue el momento en el que la patente obtiene su caducidad. A partir de este año múltiples empresas agroquímicas empiezan a construir su propio hierbicida en base a la molécula del glifosato. Dos cosas muy importantes que no dije es que el glifosato le encontraron o le encontró la función hierbicida el químico bioorgánico John Franz. También el producto se empezó a comercializar bajo el nombre de Roundup. Ahora bien, para complementar un poco más la historia, en el 2018 la empresa Monsanto es adquirida por Bayer y por supuesto con ella sus productos. Muy bien, ahora qué es el producto en sí, cómo es que trabaja, cómo es que agrede, si lo queremos ver de esta forma, a la planta y cuál es la diferencia en comparación a otros hierbicidas comunes. Hay que ver que hierbicidas existen de varias clases o se clasifican de varias clases, desde sistemáticos, selectivos, no selectivos, post emergentes, emergentes y de contacto. Para el caso del glifosato se le puede clasificar o se clasifica como sistemático y no selectivo. El glifosato es un hierbicida de amplio espectro y para explicarles qué significa amplio espectro es que no selecciona las plantas a eliminar. Por ejemplo, como les comentaba anteriormente, hay sistemáticos, hay selectivos, es decir, que seleccionan una cierta familia o variedad de plantas que terminan pues eliminando. En el caso del glifosato simplemente ataca y elimina toda clase de planta, excepto a las que han sido tratadas transgénicamente para que incluso el glifosato no tenga ninguna consecuencia en estas plantas, entre comillas consecuencia. Sin embargo, esto es interesante porque después de aparecer el glifosato aparecieron varias semillas y varios productos inmunes al glifosato. Entre estas están la soya y el maíz, lo cual hacía que una persona que cultivara de este tipo de semillas transgénicas utilizara simplemente glifosato y con esto mantuviera pues a raya todo tipo de mala hierba y sólo existiera pues el cultivo. En el caso de la soya se le conocía como soya rondo grape. Ok, ahora bien, la forma en que tiene de atacar la molécula de glifosato es inhibiendo una ruta metabólica que solamente tiene las plantas. Esta interfiere en la síntesis de aminoácidos como por ejemplo la tirosina, la feninalina y triptófano. Ahora bien, la molécula de glifosato está compuesta por una molécula de glicina y una de fosfo no metil. Ya estas moléculas lo que hacen es inhibir la 5-enolpiruvil shikimato-3-fosfato sintetasa. Posteriormente la planta muere. Esto suele suceder alrededor de unos 15 a 22 días después de la aplicación. Más o menos se suele utilizar de un litro y medio a un galón de este producto para una hectárea. Ahora, muy bien, este hierbicida se le considera uno de los productos más nocivos para el ambiente, para el ser humano y para múltiples, la verdad que para todo el entorno en donde se utiliza se le considera como un producto de bastante cuidado y a pesar de esto es uno de los plaguicidas más utilizados en el planeta entero. Se menciona que China es uno de los países que más utiliza este producto. También por supuesto como Estados Unidos, en Latinoamérica se utiliza bastante especialmente en Suramérica donde hay mucho cultivo de soya y por supuesto países en Europa. El producto ha estado sometido a diversas pruebas desde que se le consideró como un foco de problemas en la salud de muchas de las personas que utilizaban este producto. Cientos han sido los estudios que han salido como en pro y en contra del hierbicida. Actualmente se vende, actualmente se utiliza y hasta que no se compruebe definitivamente su nocividad a la salud humana o incluso de otros animales no se va a sacar del mercado. Aunque lo curioso es que para el año 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato como muy probablemente cacerígeno para los seres humanos. Bueno, esto es un tema realmente que se debe de abordar con pinzas pero en fin cada persona yo creo que es capaz de analizar y ver la situación y decir si su uso es realmente meritorio para su entorno. Otra situación que yo creo que sería bueno hablar es por qué es que aún se utiliza, qué es lo que sucede, por qué si se considera que es un posible producto pues dañino para la salud, dañino para el ambiente, dañino para muchos factores, para el mismo suelo, por qué es que aún sigue en venta, porque es que aún sigue en el mercado. Pues muy bien, esto es por una simple situación. Cuando el agricultor utiliza el hierbicida este, el glifosato se ayuda en cuanto a trabajo, tiempo y por supuesto económicamente le sale más rentable que llegar, tomar la asada, tomar alguna maquinaria y romper o arar el suelo. Entonces es ahí donde viene el uso de este producto como una forma mucho más sencilla y más económica para el agricultor, a barata costos, eso en pocas palabras. También sucede que a la agricultora aplicar este hierbicida, pues al cabo de 15 días ya puede prácticamente estar pues trabajando un terreno en donde la hierba pues ha sido de gran tamaño, este también otro uso que se le da es antes incluso de que el suelo sea arado por tractor, sea arado por los rotadores, se le aplica aún así a la hierba para definitivamente eliminar las malezas en el campo o en la zona que se va a plantar. Pero ahora bien, no sólo en el ámbito agrícola se utiliza este hierbicida, también se utiliza en parques, en aceras e incluso hasta en vías del ferrocarril. Esto como ustedes lo pueden ver, en un entorno más urbano. También se utiliza o se ha utilizado como una forma de combatir los cultivos ilegales. En Colombia, por ejemplo, se suele utilizar o se solía utilizar avionetas para aplicar clifosato en donde hubieran cultivos de coca. Por supuesto, esta práctica trae consigo inconvenientes como lo es que todas las plantas e incluso cultivos no ilegales que estuvieran alrededor de este cultivo ilegal, pues también pedecieran, ya que como lo dijimos anteriormente, es un producto que no hace selección del cultivo o planta al cual se está aplicando. Ahora, para no dejar por fuera ciertos datos que creo que son realmente interesantes, vamos a enumerar los siguientes. Hasta hace unos años atrás, el maíz se rociaba con glifosato semanas antes de su cosecha. Para el año 2014, un tribunal ordenó a Monsanto a pagar la cantidad de casi 300 millones de dólares a un jardinero con cáncer terminal que utilizaba este producto. Y de hecho, actualmente, se encuentran varios juicios contra la empresa por situaciones parecidas. La caña de azúcar es otra de las plantas que antes de la cosecha se le aplica de este hierbicida. Todo esto con el fin de aumentar las concentraciones de sacarosa. Muy bien, ahora sí, yo creo que sin nada más que agregar, posiblemente se hayan quedado muchos más datos que analizar. Pero como les dije anteriormente, esto es realmente un tema bastante amplio. Y aquí lo que meramente hacemos es un resumen súper rápido para poner un poco en contexto la situación actual de este hierbicida. Que pues bien, ha sido el foco de muchas noticias e investigaciones desde hace ya mucho tiempo. Bueno, nada más decirles que saber si ustedes han utilizado, si utilizarían este producto, este hierbicida. ¿Qué piensan sobre este tema? Y en fin, si están en la plataforma de YouTube sería bastante bueno escuchar su opinión. Si lo están escuchando por el podcast de Spotify, pues decirles que saludos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado, por habernos escuchado. Y bueno, sin nada más que decir, nos escuchamos pronto en un nuevo tema de Agricultura. Gracias por habernos escuchado. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias por habernos escuchado.